mis amigos y estamos aquí en guadalupe victoria aquí venimos a dar un vueltín y aquí estamos conociendo este pueblito aquí estamos en guadalupe victoria chiapas y nos encontramos con este momento peligroso para ese constructor de torres allá se ve señores y ahorita se lo enseñamos señores tiene más o menos como el tanteo como unos 50 metros para arriba trabajos arriesgados y aquí estamos en guadalupe victoria y ahí está la clínica de guadalupe victoria y ahí está la torre que están construyendo los amigos hay uno abajo y otro arriba las les acercamos la cámara sé que lo da más que está tiene como 100 metros más o menos podríamos decir allá está en el pico qué valor qué valor de ese hombre qué valor qué valor yo además llego al 2 metros y ya estoy con náuseas con mareos ahí están los amigos trabajando aquí en guadalupe victoria y aquí están los turistas tomando de ese foto aquí en guadalupe victoria estamos en guadalupe victoria mis amigos el río de guadalupe victoria lleno de peces y y aves ahí están las aves calzando los peces ahí está el río de guadalupe victoria por ahí se ven los peces ahí estaban arriba los peces arriba del agua surdiendo creo que ni se ven pero ahí están y estamos aquí grabando un poco de guadalupe victoria a lo lejos está el constructor de torre a lo lejos está el constructor de torre hasta el chavo ya está el chavo haciendo su trabajo pues select excelente excelente está el chavo y está el chavo está el chavo un chavo un chavo aquí estoy bajo un arbolote aquí ya seguimos en Guadalupe Victoria estamos en un arbolón un árbol aquí en Guadalupe Victoria aquí estamos y allá allá pasa el río allá pasa el río y al frente está la autopista que va a Cárdenas y a Rodale Marpaso Chiapas Tuxtla Gutiérrez todo por allá pasa esa autopista